Le damos el corrido del changuito, algo de las composiciones de plebes del álamo y de un servidor Se lo veamos que suene bonito, vámonos suene y dice así Música Vivo para trabajar, yo soy un bombero y no le estoy que hablar Soy un chaparrito y no soy un guzmán, me dice el panchito, igual que a mi papá Tengo grandes amistades que me dan la mano y ya todos lo saben Que cuando hay peligro listos para el ataque, pues traigo uniforme para darles combate No presumo de poder, tampoco de dinero, pero entre las llaves me rivo primero Cuidar a mi gente si ha sido mi puesto y así yo solito me he ganado el respeto Música Le doy gracias a mi madre por darme su apoyo también a mi padre Con mis brazos fuertes, parte de mi sangre también un saludo A todos mis carnales Música Ya con esta me despido, que les quede claro No soy presumido, menos distinguido Porque todos dicen que tanto huevito y yo solo con uno Música Seguiré siendo el changuito Música 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 Gracias.